Niñayeka, buenos días. Buenos días. ¿Cómo va? Cansado. ¿Cómo está? Con frío. Está fresquito hoy aquí, ¿verdad? Está. Señores, ¿dónde estamos? En La Palma. La Palma, zona alta de Chalatenango, en el Salvador Snaiz. Llegamos hasta aquí porque hoy hay un festival de bandas. Hay varias bandas, niñayeka. Y vamos, bueno, va a iniciar con un desfile, niñayeka. Miren, aquí estamos en La Palma, miren. Va a iniciar con un desfile y después las presentaciones que va a hacer en el polideportivo de acá de La Palma. ¿Cómo amaneció, niñayeka? Bien, con sueño como siempre, pero bien. Sueño frío hoy. Sí, hace sueño. Por lo menos hoy tiene frío, no solo sueño. Señores, este ladito aquí en La Palma, en la zona alta de Chalatenango. Llegamos hasta aquí porque vamos a hacer un videíto. Vamos a ver cómo sale el videíto. Si nos sale, si nos sale bien largo. Si podemos hacer del delfino, si nos sale largo lo del delfino, vamos a hacer dos, ¿va? Si no, pues vamos a hacer uno solo. Pero ya venimos cansados porque el carro lo hemos dejado cerca del polideportivo. Y aquí estamos subiendo. Y ya casi viene, supuestamente a las ocho, Vallecas. Sí, a las ocho. Y ya van a dar inicio porque ya se escuchan que están ahí locutando y miren que van todos los años. Hoy ha amanecido fresco. Se siente bastante frío. Niña, ¿viste cómo se siente? Pues todo este equipo de trabajo de la principalidad. Con frío. ¿Con frío? Vaya. Es raro que Vitya diga que tiene frío, miren. Si Vitya nunca tiene frío. Ella puede estar helada y ahí hay que pelear para ponerle suéter, pero hoy tiene frío. Vaya, mi gente, estamos en La Palma. La Palma, Chalatenango. Festival de bandas se viene hoy en El Salvador. Y este clima que tenemos este día sí podemos decir que somos la zona más fresca. La ruta fresca. Qué rica. La ruta fresca. Qué rica la ruta fresca. Allá está, miren La Palma, señores. La Palma, La Palma, La Palma. Vamos a tratar de llegar donde va a iniciar el desfile. Bueno, señores, así inicia el desfile. El Instituto Nacional de La Palma. Decirles que los que les mencionaba antes, aquí en la zona alta, muy buenas bandas de paz. Y los institutos Citalá, La Palma. Así que, bueno, encabezando este desfile de este festival de bandas en La Palma. El Instituto Nacional. Los locales, los anfitriones son los que arrancan este desfile, señores. Esperemos que aquí den una presentación para que podamos disfrutar de lo bonito que presenta la institución. El año pasado esta banda era enorme. Hoy no puedo ver los integrantes de la banda. El Instituto Nacional de La Palma. El Instituto Nacional de La Palma. Vamos a ver si logran aquí hacer alguna presentación para que la podamos disfrutar. El Instituto Nacional de La Palma. ¡Gracias! 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 san salvador centro si no me equivoco y si me equivoco me corrigen la banda del bicentenario señores disfruten de este desfile señores el desfile del festival de bandas de la palma que es el desfile del festival de bandas de la palma ¡Gracias! 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 ¿Qué le pareció la banda Bicentenario? ¿Bonita verdad? ¡Sí! ¡Bonita! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahorita viene la banda municipal de Chalatenango Centro Son las de la Nueva, ¿verdad? Sí, Nueva y de Jalatenango Centro Bueno, realmente es de Chalatenango Centro Pero la mayoría de las estiradas son de la Nueva y de Jalatenango ¡Está frío ni hay acá! ¡Pero no es suerte! ¡Está haciendo frío! ¡Está caliente! ¡Gracias! Ahí vienen las chicas, señores Cachipurrizas de la banda Municipal de Chalatenango Centro ¡Gracias! 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 Ahí está señores, la banda municipal de Chalatenango Centro Con sus hermosas ganchinduristas Esta mañana acá en este festival de bandas de La Palma Bueno señores y señores, el centro escolar Miguel Elías Guillén de Nueva Concepción Ahorita llegando a hacer digamos que una pequeña presentación previo a lo que son las presentaciones en el polideportivo de acá de La Palma En este festival de bandas organizado por la alcaldía municipal de Chalatenango Norte Así que nos vamos a quedar acá con la pequeña presentación desde Nueva Concepción Para ustedes Miguel Elías Guillén Creo Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Es una banda pequeña, pero como suenan estos muchachos, que bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 una pijita, el verdadero derroche de talento va a ser allá cuando estén frente a los jurados pero aún así el trabajo que están haciendo aquí es excelente en la de esos muchachos mire, hay una pregunta que a mí me carcone ¿y cree que las cachiporrisas no se estén fríos? no creo porque como se van moviendo, van generando calorcito nosotros sentimos frío, quiebrela nosotros sentimos frío porque no nos movemos y son las las 10 y 6 de la mañana y la yeca habrá tomado café ya va a haber tiempo de irle a buscar cafecito a la niayeca porque si no le agarran la desesperación horriblemente a la niayeca centro escolar 22 de junio de La Palma señores en este festival de batas de organizado por la alcaldía de Chalantenango Norte 2 y y esto ¡Gracias! 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 El Salvador Sur, en una bandototota. El Salvador Sur, en una bandita internacional de Pachy y Maricón. El Salvador Sur, en una bandita internacional de Pachy y Maricón. El Salvador Sur, en una bandita internacional de Pachy y Maricón. El Salvador Sur, en una bandita internacional de Pachy y Maricón. El Salvador Sur, en una bandita internacional de Pachy y Maricón. El Salvador Sur, en una bandita internacional de Pachy y Maricón. El Salvador Sur, en una bandita internacional de Pachy y Maricón. El Salvador Sur, en una bandita internacional de Pachy y Maricón. El Salvador Sur, en una bandita internacional de Pachy y Maricón. El Salvador Sur, en una bandita internacional de Pachy y Maricón. El Salvador Sur, en una bandita internacional de Pachy y Maricón. El Salvador Sur, en una bandita internacional de Pachy y Maricón. El Salvador Sur, en una bandita internacional de Pachy y Maricón. El Salvador Sur, en una bandita internacional de Pachy y Maricón. El Salvador Sur, en una bandita internacional de Pachy y Maricón. ¡Gracias! 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 Ahí está el centro escolar José Martínez San Ignacio. El centro escolar está en el centro escolar. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos! Señores, con todo el poder viene el Instituto Nacional de Aguilares. La gente de Aguilares viene con todo el poder. ¡Gracias! 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 Señores... Armagedón Corp. ¡Vienen! ¡Profe! ¡Un placerazo! ¡Un placer! ¡Alte, Bea! ¡Un placerazo! ¡Un placerazo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Y con eso termino el desfile señores! Y con eso vamos a decirles bye a este vídeo de el desfile de las bandas que van a formar parte habían menos de las que se han presentado realmente son bastantes bandas que le pareció vamos a que atrás de los armagedones para poder así que nos vamos a desplazar donde va a ser las presentaciones no sabemos si vamos a hacer vídeo ni hay acá porque nos sentimos un tanto agotados y tenemos que gracias y tenemos que regresar al chalate a otro evento pero éste nos vamos encantados vamos a tratar de grabar algunas presentaciones para nuestro face así que el 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 desfile como tal lo dejamos hasta aquí vamos a irnos a mover al polideportivo que es donde se van a dar las presentaciones para ir a hacer un poquito de contenido de ping pong y esas cosillas así que mi gente gracias por llegar hasta aquí denle like siempre me dicen que yo casi no estoy saliendo hoy en los vídeos que siempre la niayeca la que sale que la niayeca se está volviendo más famosa que la niayeca le pone sabor a los vídeos eso es lo que nosotros queríamos que la niayeca fuera una rockstar hay de donde la niayeca señores llegamos hasta aquí denle like comparta comente y nos vamos para allá siguiendo 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 allá así que nos vemos señores en otro vídeo de el salvadores australia abrigamos Gracias.